Módulo 3. Distribución digital y derechos fonográficos en Argentina. Clase teórica número 1. Lanzamiento discográfico. Hola, soy Maya Vásquez y en la clase de hoy, la clase teórica del módulo 3, lanzamientos discográficos y derechos fonográficos en Argentina, vamos a empezar por acá. ¿Por qué es un lanzamiento digital? Los lanzamientos discográficos físicos son los que conocemos de toda la vida. Sacar un disco, una compañía, un sello discográfico que saca el disco de un artista. ¿Qué hacía? Fabricaba cassettes, CDs, vinilos, lo que sea, y lo colocaba en las tiendas para que pudiéramos comprarlos. Sigue siendo así, pero me sale hablar en pasado con el mundo físico. Entonces, ¿cómo hacían los sellos para colocar estos discos en las tiendas? Mediante distribuidoras. Imagínate un camioncito que salía de la casa central acá en Buenos Aires e iba por todo el país llevando a las disquerías los discos del mes de los artistas del sello. Bueno, de igual forma funciona en el mundo digital. Hay distribuidoras, empresas que se encargan de tomar el material, en este caso digital, los archivos de audio en formato web, con las especificaciones correctas, la metadata y hacer lo que se llama el lanzamiento discográfico digital, que no es ni más ni menos que colocarlo en las tiendas digitales para que sea adquirido por nosotros los consumidores. ¿Adquirido cómo? Bueno, reproducido en nuestros teléfonos, pero mi interés es que pienses de igual forma que en las tiendas físicas que te menciono acá. Hay un producto que alguien tiene y lo coloca a la venta en una tienda mediante un intermediario que es el distribuidor. En el mundo digital la llamamos distribuidoras o agregadoras. Ahora vamos a ver también qué tipos hay. Pero antes quiero que prestes mucha atención al signo pesos que puse al lado de la palabra tienda, porque así como la flecha va para abajo desde el productor fonográfico, de ahí a la distribuidora o agregadora y de ahí a la tienda, así va el producto, para arriba va el dinero. La tienda recauda, ya sea porque voy yo a Musibundo a comprar un disco y pago en la caja, o porque pago Spotify Premium y mi dinero mensual, o el dinero de las empresas que ponen los anuncios que vos te tenés que bancar por no pagar Spotify por mes, bueno, ese dinero ¿a dónde va? Las tiendas se lo rinden, en la parte que le corresponde, a las distribuidoras. ¿Y las distribuidoras se lo rinden a quién? A los productores fonográficos, a los dueños de los discos, a los dueños de los máster, a los dueños de los fonogramas o las personas autorizadas para lucrar con ellos. Y en todo caso después los sellos le rendirán al artista lo que le tengan que rendir según contrato, pero esto es materia de la clase que viene. ¿Qué tipos de distribuidoras o agregadoras tenemos? Puse algunas de las más conocidas, pero obviamente hay más. Los grandes sellos, los 3-4 sellos internacionales que conocé, Warner, Sony, Universal, trabajan con The Orchard, Altafonte también trabajan algunos sellos. Son grandes distribuidoras, entre otras, pero estas son muy conocidas, que hacen esta función de colocar los fonogramas en todas las tiendas y plataformas digitales. Ahora, tanto estas como por ejemplo Dito, que te puse acá, que tiene el doble modelo, tienen la particularidad de trabajar con los clientes que ellas quieren, ¿no? O sea, no accede cualquier persona a poder distribuir su música ahí. Trabajan con grandes sellos, con algunos más chicos, pero siempre mediante un acuerdo de ambas partes. En cambio, así como te dije Dito, que tiene las dos formas, todas las otras que estás viendo en pantalla, CD Baby, que es la que yo siempre recomiendo, o cualquiera de las demás, son abiertas, abiertas a cualquier productor fonográfico, a cualquier persona de a pie que quiera distribuir su música con ellos. Simplemente tiene que firmar un contrato digital leyendo las condiciones y lo puede rescindir cuando quiera. Puede quitar su música de las tiendas mediante esta distribuidora, o sea, que desaparezca y que vuelva a aparecer cuando firme un nuevo contrato digital con cualquier otra que elija porque haya cambiado de decisión. No hay ningún tipo de atadura, quiero decir. ¿Y qué agregador es mejor? No hay respuesta correcta. Cada una tendrá que evaluar las distintas alternativas de servicio que ofrece cada una. Son muy similares, pero también es cierto que el prestigio en el mercado es importante. No es lo mismo una pequeña empresa, una distribuidora poco conocida o chiquita, que uno de estos gigantes como CD Baby u otras que están hace mucho tiempo en el mercado, porque también tienen una adaptabilidad para que cuando entran nuevos jugadores, como por ejemplo surge un día TikTok, mañana otra tienda digital nueva se hace popular. Entonces cuanto más grande sea el jugador en el mercado, más rápido va a firmar convenio con las nuevas tiendas, plataformas que surjan y va a colocar la música que quizás vos mandaste a distribuir hace mucho tiempo y no tenés que estar renovando en la mayoría de los casos. Hay casos como DistroKid que sí, que pagas tarifas anuales, pero por ejemplo si Baby no, pagas una sola vez y no pagas más. Entonces mañana surge una tienda, una plataforma nueva y muy rápido si Baby va a colocar tu música ahí, porque es un gran jugador del mercado. También hay otras como OneRPM, Amuse, Rootnote, que se dicen como las gratuitas, pero también habría que ver una por una si tienen todos los servicios, si ofrecen el Content ID de YouTube, que es algo para hablar en otro momento, si tienen la herramienta para reclamar el canal de artista oficial en YouTube, que es algo que pudieras querer, si incluyen el código de barras, en el precio, si no, cómo es el soporte técnico, cómo es la atención. Bueno, un montón de características que podés encontrar. Hay vídeos en YouTube con tablas comparativas, pero lo importante es que sepas es que podés elegir y podés cambiar. ¿Qué tipos de lanzamientos digitales podemos hacer? Bueno, dependen del paquete. El paquete con el que lo entrego y a veces no es igual el paquete con el cual la tienda lo coloca en el mercado. Qué difícil, ¿no? Bueno, mira, acá te puse de ejemplo Spotify. La mayoría son similares. iTunes tiene una pequeña diferencia, pero los números que te puse acá es de la número uno, que es Spotify. Spotify cuando recibe, vamos a suponer que los temas son galletitas y las recibe adentro de paquetes, ella va a hacer sus propios paquetes según estos parámetros. Si lo que recibe es de uno a tres temas, de uno a tres tracks, que en total no duren más de 30 minutos, le va a poner una bolsita y va a decir, esto es un sencillo para mí. Va a estar todo junto, empaquetado, como si fuera un disco de una canción o de dos canciones o de tres canciones y lo va a llamar single, sencillo. Si también dura menos de 30 minutos lo que enviaste, pero son entre cuatro y seis pistas, lo va a llamar EP. Si son siete o más pistas, lo va a llamar álbum o si lo que mandaste quizás son cuatro pistas, pero duran más de 30 minutos, ya para Spotify es un álbum. ¿Por qué te digo que puede ser distinto al paquete con el cual lo mandás? Porque, por ejemplo, CD Baby tiene dos paquetes para distribuir música. Un paquete individual donde entra una sola galletita que se llama sencillo y que te sale 10 dólares más 5 el código de barras, pero ahí no hay lugar para dos ni para tres. Hay lugar para uno solo. Si vas a lanzar un solo sencillo, un single, no hay problema, pagas eso. Genial. Pero, ¿qué pasa si querés lanzar dos? Que sabes que Spotify te lo va a tomar como un sencillo, pero, en el caso de CD Baby, te obliga a agarrar el paquete grande. El paquete grande donde caben dos o más temas se llama álbum y vale 29 dólares más 20 el código de barras. Entonces, en ese caso, tendrías que pagarlo como un álbum, pero Spotify te lo calificaría como un sencillo. Por supuesto que también podés sacarlos sueltos, como dos paquetes individuales, ¿no? Pagas los 15 dólares por un lado una canción, los 15 dólares por otro lado otra canción. Tenés dos paquetes de uno. Dos sencillos y así te los va a tomar Spotify. No te los va a unir si los mandás separados, ¿no? Haces dos pagos distintos en CD Baby. Nada, es una característica de CD Baby. En otras, por supuesto, que puede ser distinto, pero sí me parece importante que tengas en cuenta que los paquetes son los que tienen los códigos de barras, como todo producto en un kiosco, ¿no? El código de barras está en el paquete. Este concepto de paquete y galletita me parece importante porque también sucede que el mismo sencillo después forma parte de un álbum. Bueno, si la galletita es la misma, el audio es igual, la metadata es igual, respeto toda la información, respeto el ISRC, pero después vamos a ver de qué se trata, y subo todo lo mismo cuando saco el álbum, voy a tener la misma galletita subida en dos paquetes distintos. O sea, en mi perfil de Spotify de artista voy a encontrar que está dentro del paquete chico, la canción está dentro del paquete que se llama sencillo, pero también está dentro del paquete grande que se llama álbum y tiene otras galletitas también. Qué hambre me dio. En la clase que sigue vamos a hablar del productor fonográfico y sus derechos, pero acá te voy a hablar de las responsabilidades del productor fonográfico. Y es la misma que tiene cualquier sello cuando sacaba un disco, sacaban un disco físico, tal compañía, y hoy se olvidó de poner el nombre del bajista en el arte de tapa, y el bajista después no pudo cobrar su derecho de intérprete nadie, ya vamos a hablar de eso, pero, epa, hay una responsabilidad. Bueno, vos también tenés una responsabilidad cuando sos tu propio sello, cuando sos productor fonográfico, al lanzar discos. Te nombro tres. Una, ser el dueño, la dueña del producto que estás poniendo a la venta. Eso de un amigo me hizo el favor, me lo subió a Spotify, no, no va. ¿Quién era el dueño del producto? El otro lo puso a la venta, ¿y cuándo me rindió las ventas? ¿Te rindió alguna vez? Crí, crí. Entonces, o ser dueño o contar con la autorización, y si cuento con la autorización para ponerlo a la venta, le tengo que rendir. Cosa que no es muy cómoda. Mejor no ponerle a la venta el producto a nadie. Poner cada uno su producto a la venta y abrirse una cuenta en una agregadora propia. Dos, consignar correctamente la metadata. Especialmente, como te decía, para que no pasen cosas, los nombres de autores, compositores. De músiques no, porque todavía no existe esa información en Spotify y en demás tiendas. No hay un lugar donde poner a todos y todas los músicos que participaron, como tampoco hay un lugar donde poner a quién hizo el diseño de la tapa y etcétera. Pero bueno, ya es un logro de los últimos años que Spotify tenga información de autores y compositores. Entonces, es nuestra responsabilidad cuando somos productores fonográficos, estamos lanzando música al mercado, tenemos que consignar esta data. ¿Para qué? Para que autores, compositores y editoriales, si la tuvieran, cobren su derecho a autor. ¿De dónde voy a sacar esta información? De las sociedades de gestión de derecho a autor del mundo. Son las únicas bases de datos de canciones del mundo. Entonces, si sé que la canción es de México, voy a tener que ir a la SACM, la Sociedad de Gestión de México. Si es de España, SGAE, Estados Unidos, BMI, ASCAP, Argentina, Sadaik, Uruguay, Agadu. Y en cada una ir a su base de datos de repertorio y buscar la información correcta, autores, compositores y editorial, si tuviera. Eso lo tengo que consignar cuando estoy haciendo un lanzamiento. Tema licencias mecánicas. ¿Tengo que tener una licencia para sacar un cover? No, sí, depende. En la mayoría de los países, la Sociedad de Gestión son las que licencian, las que autorizan el uso. Vean todo el módulo 2 del curso en el que explico el tema de licencias. Porque en el caso de Argentina, por ejemplo, Sadaik licencia todo el repertorio y recauda por todos los usos que tenga la canción en internet. No tenés que pagar nada, como si lo tendrías que hacer si fabricaras discos físicos. ¿Por qué? Porque Sadaik le va a cobrar directamente el derecho a autor a Spotify, por ejemplo. E incluso en los sitios de descargas. Sin embargo, en los sitios de descargas de Estados Unidos, México, Canadá, Japón, India y Pakistán, esto no es así. Las licencias mecánicas, en realidad, y el sistema de cobrar por las descargas funciona de otra manera. No me voy a extender con eso, pero sí te digo lo que corresponde. Si vas a grabar un cover de estos países, por el uso que pueda tener en estos mismos países, alguien te va a reclamar. Si tenés millones de reproducciones, convengamos. Si no, ni te preocupes. Esa licencia mecánica. En el caso de CD Baby, si estás lanzando un álbum, simplemente te va a advertir de esto, pero te va a dejar avanzar, colocando la información correcta a autores, compositores y editorial. Si es un sencillo, por alguna razón te frena y te dice, un momentito, ¿tiene o no tiene la licencia mecánica para este cover? Vos le podés poner que sí, que la tenés, y en los campos donde te pregunta y cuál es el número y dónde la compró, pones acuerdo privado. Si no me crees, pon en Google CD Baby, ayuda, licencia, cover, acuerdo privado, y vas a ver que ellos mismos te sugieren esto en la parte de soporte. Y hasta acá la clase de hoy. En la clase que viene vamos a ver los derechos del productor fonográfico y también los derechos de les intérpretes fonográficos. Y en la siguiente vamos a hablar de Capif, Adi y todo lo que sí. Así que no te las pierdas. Buen mate, a estudiar y a trabajar conmigo. Poné la pava.